Música Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Acaba de terminar el semestre para el Congreso y hemos invitado a dos personas que pertenecen al Congreso, son senadores y que son muy claros en sus análisis y de puntos de vista diferentes. El senador Robledo que está de candidato presidencial del partido Polo Democrático y Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático. ¿Se rajó o pasó el año del Congreso? Yo creo que esta legislatura del Congreso fue una de las más catastróficas que ha tenido la democracia colombiana. ¿Por qué? Este fue el Congreso del Fast Track. Y el Fast Track, que fue un acuerdo de La Habana, lo que hizo fue castrar al Congreso. El Fast Track le quitó iniciativa al Congreso sobre estos temas de la paz, le quitó independencia, le quitó autonomía. Nosotros no podemos presentar proyectos de ley sobre estos temas. ¿Y la capacidad de debate? Y la capacidad de debate porque al principio, después lo cambió la Corte Constitucional, al principio solamente se podían discutir las proposiciones que eran aceptadas por el gobierno y las proposiciones que no eran aceptadas por el gobierno sencillamente se echaban a la basura, ni siquiera se discutían. Y además no se podía modificar, todavía no se puede modificar ni una coma de lo que está en los proyectos de ley. ¿Candidato, usted comparte? Pues a ver, digamos esto, es evidente que el Fast Track limita al Congreso, eso no hay la menor duda. Pero también digamos que es parte de todo el proceso de paz de La Habana, que preciso hoy, cuando estamos grabando este programa, hay la buena nueva, a mi juicio buena nueva, de que las FARC desaparece como organización armada. No porque ellos lo digan, es porque lo certifica el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son las potencias militares, es decir, Estados Unidos y compañía. Lo reconoce el Ejército de Colombia, la Policía Nacional. O sea, estamos ante un hecho que sin duda es de inmensa importancia, porque yo por lo menos llevaba toda mi vida esperando que llegáramos al día en que esa lucha armada desapareciera. Entonces, el Fast Track no se puede analizar sin tener en cuenta este contexto. Fue, digamos, un costo, si se quiere presentar así, para poder sacar adelante el proceso. A su juicio. Pues, sí, se le puede calificar de muchas maneras, pero fue una necesidad del proceso. Y usted, que es experto en seguridad, cree que hoy muere en la FARC como organización armada y aplaude lo que ocurrió hoy de la entrega de las armas. Está bien que la FARC entregue 7 mil fusiles. El problema es que tiene mucho más que 7 mil fusiles que no han entregado ni van a entregar. Bueno, le hago una cuenta así ligera, por encimita nomás. Supongamos que los únicos fusiles que tenían las FARC, los únicos que tenían las FARC, fueran los 10 mil fusiles que demostradamente le entregó Vladimir Montesinos a las FARC en paracaídas comprados por allá en Jordania. 10 mil fusiles. Según inteligencia militar, las FARC tiene 6 mil milicianos y cada miliciano tiene una dotación básica, que es una pistola y dos granadas. Ahí nomás irían 16 mil armas. No han entregado sino 7 mil. Por eso cuando la inteligencia militar habla de 20 mil armas, yo creo que no están lejos de la realidad. Ellos que están en el campo y que los conocen y que tienen la forma de calcular, dicen hay por lo menos 20 mil armas. El presidente Santos habló de 14 mil armas que se iban a entregar. El presidente Santos no han entregado sino 7 mil. ¿Para dónde van esas armas? Es lo que me preocupa. ¿Para dónde van? Pues para los milicianos que no se han desmovilizado, porque solamente se registraron 1.500 milicianos y los otros milicianos no se han registrado, no se han concentrado, no se han desmovilizado, van a seguir armados. Les hago una pregunta de algo que inquieta mucho a la sociedad. Están soltando a guerrilleros, ¿cuánto se espera que suelten? Como 3 mil guerrilleros, ¿no? Y soltando también a personas de las Fuerzas Armadas para que después se sometan a la justicia transicional de la JEP. Pero para muchos este periodo transitorio, que puede ser año y medio, dos años, mientras se organiza el Tribunal Especial para la Paz, ¿dónde, dónde andarán en toda esta época? ¿Usted cree que es un costo necesario del proceso? ¿Usted cree que es conveniente que estén andando por ahí las personas? Este debate es medio interminable en los detalles. Yo sobre el número de armas y eso, pues tomo lo que está reconociendo el Estado norteamericano, el Pentágono, que sabemos todos está detrás de este proceso de paz y todavía no he oído decir que el Pentágono norteamericano ponga en duda estas contabilidades de las armas. Ni la ONU, con todas las potencias militares detrás, ni el Ejército ni la Policía de Colombia. Pero bueno, supongamos que faltan en la aritmética unas cuantas armas, yo no soy experto. El problema no son las armas, Noemí y Alfredo, el problema es la voluntad política que hace que se disparen. O sea, aquí podemos poner una pistola y los tres meternos en la discusión más amarga del mundo y nadie va a coger la pistola. Entonces, ¿aquí qué es lo que está sucediendo? Que hace medio siglo las FARC decidieron políticamente irse a la lucha armada y hoy están decidiendo políticamente salirse de la lucha armada. Entonces, aún si guarden un fusil, pues no lo van a usar porque sería un absurdo porque no están... Es que el problema... Ese es el hecho, Alfredo. Este es el hecho, porque a mí no me pueden decir que unas tropas que se... que se aceptan contabilidad del ejército, fotografías, huellas digitales, lo reseñan en cada sitio, saben dónde va a estar cada uno, entonces van a salir a qué. No, pero es que no todos han sido reseñados. No, pero lo fundamental, sí, eso es una cosa que es sabido. Los milicianos también se han estado recortando, claro que sí. El ejército calcula seis mil milicianos y solamente han ido tal vez mil y pico de milicianos. Otros cinco mil, ¿dónde están? No están ni registrados, ni concentrados, ni desprovinados. Pero usted, ¿qué sintió esta mañana, Alfredo, cuando vio el acto de conclusión de entrega? Pues otro engaño, otra farsa, otra pantomima. Es que, bueno, está bien que entreguen siete mil armas, eso está muy bien. Pero el problema es este, el problema de fondo es este. ¿Qué van a hacer con esas armas? En las zonas veredales donde están concentradas las FARC, y a donde corresponden también las circunscripciones especiales de paz, está localizado el 91% de los cultivos de coca. O sea, las FARC no van a abandonar el narcotráfico, van a tener unos milicianos armados vinculados al narcotráfico, en relación, claro, con las BACRIN, con el EPL, con el ELN. Pero ya se les puede perseguir como criminales. Claro, claro. Pero entonces va a ser el único partido en Colombia que va a tener un brazo armado. Clandestino, claro, clandestino. No van a anunciarlo, ni mucho menos. En eso, las FARC, usted sabe, señor Robledo, O sea, eso no es lo que dicen, excúseme, no, de mí, no, excúseme. La combinación de todas las formas de lucha ha sido la estrategia de las FARC en toda la ciudad. Es lo que quiera, pero yo le quiero decir, entonces, aquí resultó que todo el gobierno norteamericano y el pentágono norteamericano, y excúseme, y las potencias, y están en Inglaterra, excúseme, Inglaterra, Francia, el ejército de Colombia, la policía de Colombia, son cómplices de las FARC, eso es lo que usted le está diciendo al país, son unos alcahuetas que le están mintiendo a Colombia. O sea, cuando hoy el embajador norteamericano sale en el diario El Tiempo a respaldar ese proceso de paz, entonces lo que está es el embajador norteamericano. Está siendo embajador, está siendo diplomacia. No, diplomacia no resultó ser, resultó ser cómplice de las FARC. Esa es la pregunta que hay que aclarar. No, 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 ellos no se meten, ellos respetan el fuero interno de los países. Ah, ahora lo único que pasa es que Estados Unidos no se meten los asuntos de los países. No, 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 se meten lo que le interesa en el narcotráfico, y están presionando al gobierno. Para que haga algo más de lo que está haciendo el narcotráfico. Para confirmar eso, acuse directamente al ejército de Colombia y a la policía de Colombia a ser cómplices de las FARC. No, no, ellos están obedeciendo, como lo han hecho siempre, son un ejército democrático, están obedeciendo al poder civil, y si el poder civil les dice que se callen, pues ellos se callan. Pero bueno... Obviamente, porque son democráticos. Alfredo, pero le hago una pregunta. Se callan, y ni el Pentágono ni Naciones Unidas van a poner en duda lo que está pasando, no es su papel. Pero yo creo que los tres están muy aclarados. La ONU, el Estado norteamericano está certificando... Bueno, certifican que... El papel de la ONU es de firmar lo que los otros le digan. No, a ver, yo creo que los... No, a ver, yo creo que los... Decir lo que quiera, doctor Rangel, pero... Pero yo le hago las cuentas, permítanme a los dos. Yo le hago las cuentas. Le estoy diciendo lo que no son sus cuentas. No, no, las cuentas de la historia, 10.000 fusiles de Montesinos. No, pero bueno, entonces el ejército de Colombia es alcahueta de que estos no van a... A ver, me permiten... Y la policía, y el Pentágono, y la CIA, y todos los... A ver, yo creo que hay dos temas en que estamos de acuerdo. Qué bueno que se hayan entregado 7.000 fusiles. No, 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 se entregaron 7.000, pero están sin entregar otras 7.000. Pero lo segundo, en donde hay desacuerdo, pero yo sí quisiera decir, Naciones Unidas lo único que puede constatar es lo que le entregan. Lo que bueno... No lo que no le entregan, senador Robledo. Claro, claro. Como lo mismo que a usted. No, 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 sí, pero no las armas que no le entregan, obvio. Todo el proceso lo están certificando. Entonces pasemos al Congreso. El gobierno, pero perdón para rematar, el gobierno si hubiera sido serio, le hubiera puesto una meta a las FARC. Ustedes tienen tantas armas, me entregan por lo menos tantas. No, las que a bien tengan entregar es una cifra buena. Nos toca hacer una pausa. Es una cifra buena la que entreguen. Nos toca hacer una pausa. Y Naciones Unidas igual. Hagamos una pausa. Que entreguen yo les firmo, ya. Porcentualmente entregaron más. Vamos a seguir evaluando el papel del Congreso, porque las 7.000 armas están certificadas que se entregaron, y yo creo que sí es muy difícil para nadie. Yo creo que hasta para la misma FARC, saber cuántas no se entregaron. Preguntémonos un tema. ¿Qué fue lo bueno, lo malo, y ya lo inaceptable del Congreso? Ya pasamos. ¿Usted piensa que qué leyes nuevas y buenas, convenientes, para el país se tramitar? Yo creo que se aprobaron unas normas que son muy importantes, Noemim, que tienen que ver con asuntos sociales, que son importantes, pero que el gobierno ya dijo que les va a hundir como sea. Que es una ley que les reduce los aportes a los pensionados para pensiones, en un monto que no es una suma astronómica, pero que para los pensionados, sobre todo para los más pobres, es una suma de importancia. Lo de salud que se le reduce. Lo de salud, eso es importante. Hay una disminución también del número de semanas cotizadas que les exigen al caso de las mujeres. Es una cosa importante, porque como ellas se pensionan con menor edad, entonces, si no se reduce el número de semanas, casi que se les vuelve muy difícil pensionarse. Y hay una tercera norma que tiene que ver, una tercera ley que tiene que ver con una cosa que se llama con el tamizaje neonatal. Eso es unos exámenes que se volverían derechos de los niños recién nacidos que los previenen de enfermedades hacia el futuro. Hoy en Colombia eso es un poco un lujo de gente que puede pagar, pero en este caso quedarían incluidos. Le pregunto, candidato, pero estas leyes que está aprobando el gobierno, si el gobierno las veta, pues son letra muerta o no. Bueno, el gobierno puede objetarlas y entonces ahí empieza todo un pleito, digamos. El Congreso puede ratificarse en su aprobación y tendrían que ir a la Corte Constitucional y vamos a ver qué termina diciendo. ¿Qué opina de algo bueno que pasara en el Congreso en este semestre? No, no, aparte de lo que ha cenado el Senado Robledo, algunas de esas iniciativas del Centro Democrático, por ejemplo, el tema del tamizaje neonatal, el tema de la ampliación, por ejemplo, de las semanas que tiene una mujer que acaba de tener un parto, o sea, de la licencia de la maternidad, que también se amplió. Por ejemplo, un proyecto del cual fue imponente... Hay algunas personas que dicen que si se le amplía a la mujer, que además nada mejor que hombre, mujer, o pues la pareja dedicada a cuidar el niño, el bebé, pero que eso le dificulta más el empleo a la mujer. Bueno, es una... Aparentemente hay estudios que demuestran que eso termina generando alguna dificultad marginal para el empleo de las mujeres. ¿Y qué más de bueno? Yo creería, por ejemplo, así enumerando de manera desordenada algunas otras leyes aprobadas por el Congreso. Yo fui ponente de un proyecto de ley en el Senado que aprobó el endurecimiento de las penas a los delitos electorales y creó nuevos delitos electorales. Por ejemplo, la violación de los topes electorales, el financiamiento de campañas electorales con recursos ilícitos, la obligación de los aportantes, de los particulares, a señalarle a las autoridades, informar a las autoridades que es su pena de cárcel. El desprestigio de la democracia y del capitalismo por todas estas fuentes de financiación terribles que han venido a financiación igual a votación. Hasta ahora esas eran, digamos, infracciones administrativas que no tenían ninguna consecuencia penal. Hoy en día, después de aprobar esta ley, quien viole los topes electorales tendrá cárcel. ¿Y eso si el gobierno no lo vetará? Pues esperemos que no, esperemos que no, porque aunque eso no afecta, digamos, las campañas que pueden estar cuestionadas del pasado, pues hacia el futuro es una garantía más de transparencia electoral. ¿Y lo del veto del gobierno sobre estas leyes que aprobó el Congreso? Es que lo del veto del gobierno es algo absolutamente impresentable. El mismo gobierno se comprometió a sacar adelante algunos de estos proyectos, a aprobar algunos de estos proyectos, por ejemplo, como la reducción del aporte a la salud por parte de los pensionados. Santos se comprometió de viva voz ante los pensionados a hacerlo y ahora, a última hora, resulta argumentando y diciendo, sacando la excusa de que no tiene plata. Esas son normas que en buena hora se aprobaron, pero también es bueno recordar que es que corrigen esa ley 100 de salud y de pensiones, que es una ley inigua. No, es que apenas el país por fin está entendiendo que esa fue una pésima ley que se aprobó aquí como ley de salud y de pensiones. Porque miren ustedes los correctivos que hay que tomar, para no mencionar toda la corrupción que auspició esa ley y todo el sistema de salud de Colombia. Entonces, realmente es importante que el Congreso haya, digamos, no corregido todo lo que hay para corregir, porque no, pero lo cierto es que esa sí es una corrupción importante. Pero, senador y candidato, yo le pregunto, el tema de salud en Colombia es mostrado en las universidades del mundo como algo maravilloso, como que en Colombia la cobertura... No, no me sorprende porque fue una indicación del Banco Mundial, eso no se lo inventaron aquí. Yo suelo decir esto, Noemí, el día... Oye, si le hago un homenaje a Juan Luis Londoño... Pero yo también, si yo sé quién es Juan Luis Londoño, pero le voy a decir una cosa que pues tiene su ironía, ¿no? El día en que quienes gobiernan a Colombia tengan una idea de verdad propia sobre alguna cosa, les va a dar un derrame cerebral. Porque la verdad es que esas son normas diseñadas por el Banco Mundial y Juan Luis Londoño estuvo vinculado al Banco Mundial. Entonces, claro, las grandes universidades del mundo, que en general son controladas por los banqueros del mundo, pues tienen un discurso, pero preguntémosle a los ciudadanos... Yo creo que hace mucha falta la atención y la atención... Todo es una conspiración universal del capitalismo en contra de los pobres del mundo. No, ni siquiera. Pero un minuto. Esa ley permitió la práctica universalización del acceso a la salud en Colombia. Antes de la ley 100, era una minoría. El 10% de los colombianos tenía acceso a algún servicio de salud. Hoy en día, el 90% de los colombianos tiene acceso a la salud gracias a la ley 100. Con sus errores, con sus errores, con las falencias, pero le dio acceso a la salud a la inmensa mayoría de los colombianos que no tenían acceso a la salud. Esa es la opinión de quienes aprobaron esa ley. No, son los hechos, son los hechos. Antes era el Seguro Social y los hospitales de caridad. A mí me parece que el tema no es tanto la ley como quienes prestan los servicios, que a veces el tema de los medicamentos y esos laboratorios, sabemos los costos y eso, que yo quiero hacerle un homenaje a Alejandro Gaviria, que este ministro de verdad ha sido, para mí, con Juan Luis Londoño, de los mejores, porque han luchado contra el costo de los medicamentos, la atención especializada de la gente es muy complicada, la rapidez de las citas. Pero yo creo que eso no es de ley. Yo creo que eso toca, es de verdad, la operación mejorarle. Pero hemos avanzado en eso. No, no, no compartimos la misma excusa de la franqueza, pero no, y particularmente con las ejecutores del doctor Alejandro Gaviria. Acaban de hacer una cosa espantosa. Yo voy a hacer, y me excusa la cuña, empezando agosto, debate sobre el negocio de Café Salud. Eso es una cosa espantosa, un negocio lleno de secretismos, de pactos de confidencialidad, donde no están claras las cosas. Es realmente... O sea, si hay una cosa que no se puede defender en Colombia, pienso yo, es la ley 100. Ahora, quienes la montaron, pues claro que la defienden, pero debían más bien reconocer que la cosa no funciona, y no funciona. Volver al pasado de la salud estatizada. No, nadie está proponiendo volver al pasado. Estatizada, volver al seguro social. No, no se puede poner en la boca. Volver a la época del seguro social, donde solamente el 10% de los colombianos... Bueno, nos toca... Tenía salud. Nos toca otra pausa. Nos toca otra pausa. No estoy proponiendo eso. No estoy proponiendo eso. Y... Todo depende del prisma con que se miren las cosas. La situación económica de Colombia es muy compleja, muy difícil, y los temas de la paz, algunos lo ven apocalípticos y otros ven que se avanza de manera positiva. Imaginémonos a Colombia dentro de un año y medio, en estas dos materias, pues terminado el gobierno de Santos. ¿Cómo entregará el gobierno de Santos en materia económica y en materia de seguridad y de derechos humanos, de paz, el país? A ver, en términos de seguridad, Colombia tiene hoy, como resultado de la negociación de los acuerdos de paz y de su puesto en práctica, más coca y más cocaína que nunca. Se perdió todo el esfuerzo de todos los gobiernos anteriores. Y los colombianos sabemos qué significa más narcotráfico en el país. ¿Pero menos muertos o no? Pues están creciendo los muertos en esas zonas cocaleras donde se está disparando la coca. El mismo fiscal general de la nación lo ha anunciado. En departamentos como Nariño, en el Cauca, en Antioquia, en el norte de Santander, etc., está creciendo por encima de la media nacional el índice de homicidios. Sabemos para dónde va el tema del narcotráfico. Que las FARC continúen vinculadas al negocio del narcotráfico por interpuesta persona o por interpuesta organización es muy preocupante. Para allá vamos. El crecimiento de los delitos que afectan la seguridad urbana de los ciudadanos, pues del común, el raponazo, etc., está creciendo. Santos no logró rebajarlo de cómo lo entregó a cómo está en el momento. Y la economía, pues en una situación de incertidumbre absoluta, en un estancamiento económico que es reconocido plenamente. Hace 21 meses que está cayendo la inversión extranjera en el país. Está cayendo el consumo en los hogares. Todos los indicadores son malos. Bueno, y usted, candidato, ¿cómo ve que va a entregar...? Santos ha sido un desastre de gobierno, pero hay que reconocer como un hecho... ¿Pero cómo va a entregar esos dos temas? ...que las FARC desaparecieron o antes están desapareciendo como organización armada. O sea, vamos a tener una organización armada menos en Colombia, y eso es un hecho positivo. No arregla todos los demás problemas del país, otras violencias, narcotráfico. Aquí ningún gobierno ha sido capaz de acabar con el narcotráfico, ninguno. Aquí se dicen y se dicen cosas, pero lo cierto es que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno de hace cuantos años. O sea, todos han fracasado en eso. Pero aumentaron la productividad de las parcelas y el mercado norteamericano se ha abastecido. Se redujo a la mitad. Entonces, aquí hay una cantidad de problemas que son los que hay que seguir luchando por resolver. Pero eso no puede llevarnos, y repito, el gobierno de Santos le hice yo a una oposición, pues exceptuando el tema del proceso de paz en todo. Pero que una cosa sea cierta no niega que otra sea cierta. ¿Pero cómo va a estar la economía cuando entró? Muy mal, muy mal. ¿Usted qué haría diciendo? Porque el modelo económico, aquí llevan 25 años todos los gobiernos haciendo la misma economía. Y fue un desastre. El manejo de la bonanza minera fue un desastre por cuenta de todos los gobiernos a los que les tocó eso. Y ese es el gran debate que vamos a tener en el 2018. Si se va a seguir eligiendo al continuismo, a uno u otro continuismo, o si por fin vamos a elegir cambio. ¿Para usted Santos y Uribe es lo mismo? Pues en algunas cosas difieren y particularmente defienden el mismo modelo económico y social. Y en eso son iguales. ¿Para usted Santos y Uribe es lo mismo? No, por supuesto que no. La confianza inversionista se llama. Durante el gobierno de Uribe hizo crecer el país a unas proporciones que no tenían antecedentes. La inversión extranjera, creció el producto, creció la producción agropecuaria, creció el empleo, creció el ingreso de los colombianos. Por eso es que los colombianos tienen tan buen recuerdo del gobierno de Uribe. Porque sí, le tocó una bonanza minera que despilfarró, pero por supuesto que alguna plata se movió en la economía. O sea, ¿cuál es la historia económica de Colombia en los últimos 25 años? Apertura con Gaviria en el 90. En el 98 se le hunde la economía en el gobierno de Andrés Pastrana, porque el modelo no funciona. Y Uribe se gana y Santos se ganaron la lotería minera. Y tuvieron 10 años de una cierta confianza inversionista. Pero no fue la confianza inversionista. Los inversionistas fueron con Santos. Fue el boom de la economía minera porque subieron los precios de los minerales. ¿Y ustedes son los únicos candidatos alternativos, piensa usted, o va a haber muchos otros? Pues vamos a ver. ¿Quiere a Córdoba, por ejemplo, entra? Vamos a ver, no sé realmente, pero sí hay dos candidatos o dos candidaturas del continuismo. Dos supone uno, falta ver si salen más. Pero hay dos grandes vertientes que están bregando a armarse, que son los del continuismo, que ya han gobernado, ya sabemos cómo gobiernan. Pero son más, porque son... Y quieren... No, puede que al final se dividan, yo no sé. ¿Pero cuántos partidos? Pero son vertientes. ¿Pero para usted el liberalismo es continuista? Claro, es Santos. ¿La U? También. Cambio radical y conservatismo. Es unidad nacional. Y la otra vertiente del continuismo es el centro democrático con los amigos que logren. O por ejemplo, con el doctor Andrés Pastrana, por ejemplo. Queremos enderezar el país. Si no es continuo Andrés Pastrana, ¿qué es Andrés Pastrana? ¿Qué es Andrés Pastrana? ¡Ah! ¿Qué es Andrés Pastrana? ¡Ah!